Aunque a simple vista os pueda parecer una simple tarta de fresas con nata en formato individual, en realidad es mucho más. Los Strawberry Shortcakes son un dulce típico americano que admite mil presentaciones, pero que destaca por lo acertado de su combinación. Pocos ingredientes, pero todos con mucho sabor y personalidad. Empezamos preparando la Buttermilk, un ingrediente muy americano que aquí es difícil de encontrar, pero muy fácil de hacer en casa. Echamos el zumo de un limón en 170 ml de leche. Removemos y dejamos reposar 10 minutos para que el limón haga su efecto. Mientras tanto, vamos con la masa. En un bol tenemos 235 g de harina de trigo, echamos 30 g de azúcar, 10 g de levadura química o polvo de hornear, 5 g de sal y la ralladura de un limón. La receta la he adaptado del recetario de postres de la casa William Sonoma que me traje de mi viaje a Nueva York. Mezclamos con la pala de nuestra batidora unos segundos e incorporamos 125 g de mantequilla sin sal bien fría y cortada en cubos de 1 cm aproximadamente. Batimos un par de minutos a velocidad alta, la mantequilla no debe derretirse totalmente. Ya tenemos nuestra buttermilk casera, ¿veis el aspecto de leche cortada que tiene? La incorporamos a la mezcla y batimos hasta integrarla. Enharinamos la superficie de trabajo y volcamos la masa. Echamos un poco de harina sobre la masa y amasamos un poco hasta que la mantequilla se haya derretido por completo. Podéis ir echando harina a la masa poco a poco hasta que no quede pegajosa y sea maleable. Estiramos la masa con ayuda de un rodillo. Vamos a hacer un rectángulo para sacar 6 porciones de shortcake. Aunque no queden perfectas, no pasa nada, esa es parte de su gracia. Debemos estirar hasta tener 1 cm de grosor aproximadamente. Cortamos la masa por la mitad y la dividimos en 6 porciones. Tenemos el horno precalentado a 200 ºC. Colocamos las porciones en una bandeja de horno sobre papel vegetal y las horneamos durante 15-18 minutos hasta que veáis que los bordes están dorados. Nos quedarán unos pastelitos ligeramente crujientes por fuera y muy tiernos por dentro. Los dejamos enfriar sobre una rejilla. Para montar los shortcakes han de estar totalmente fríos. Preparamos el relleno. Para ello hemos lavado y secado 500 g de fresas. Les quitamos el pedúnculo y las laminamos al gusto. Echamos 50 g de azúcar y mezclamos. Esto hará que las fresas suelten su jugo y luego conviertan los shortcake en un placer de dioses. Reservamos las fresas en la nevera y montamos la nata. ¿Trucos para montar la nata? La nata para montar o crema para batir tiene que estar muy fría, con una materia grasa de un 35% mínimo y debemos utilizar unas varillas de globo o de montar, sea cual sea el utensilio que utilicemos. Tenemos 500 g de nata para montar. Añadimos mejor azúcar glass, así no nos encontraremos los granillos de azúcar. La cantidad, al gusto, 2-3 cucharadas. Si utilizáis un bol de acero inoxidable, mejor, pues mantiene mejor el frío. Batimos a velocidad alta hasta que esté bien montada a vuestro gusto. Fijaos qué textura más impresionante. Ya tenemos fríos los pastelitos. Para cortarlos utilizamos un cuchillo de sierra. El de cortar pan es ideal, y siempre cerrando en zig-zag. Tal y como indica su nombre, los shortcakes son pequeños pasteles o pasteles individuales. Vamos con una idea de presentación de las muchas que hay. Ponemos media parte de base. Cubrimos con fresas, incluido el jugo que han soltado. A continuación ponemos una cantidad indecente de nata montada. Finalmente, tapamos con la otra mitad y espolvoreamos azúcar glass por encima. Créedme si os digo que este postre es un auténtico escándalo. Se podría devorar ya, pero yo recomiendo reservarlos en la nevera una o dos horas. Nos vemos en la próxima receta, no faltéis.